¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Vendo patatas? ¿Vendo...? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí un día más, como siempre, con nuestro amigo Brad Pitt y comentando, y bueno, chicos, pues aquí os traigo un capítulo de FUT Pero bueno, estoy a un partido de conseguir el título y eso, ¿qué quiere decir? ¡Esos son monedas! Este, por ejemplo, ha expirado ha expirado este no ha expirado, este ha expirado ¿Eh? Hago así La carta ya es mía, me cago en la hostia ¿Eh? ¡Eh! Aspirado, ¿eh? Ya, aspirado No, expirado, coño A ver si aprendemos a hablar, hostia 90 de espíritu de equipo, tiene a Uriel, tiene a Marquinhos ahí ¡No! Se va afuera, tío, se va afuera, punto hastao Esto es un aviso Esto es un aviso, este chaval me ha avisado, ha dicho No te relajes, me apoya, no te relajes Es que te voy a meter, te voy a meter unos cuantos golitos y vas a salir llorando de aquí, no, no voy a salir llorando ¿Eh? Chaval, ¿te piensas tú que yo lloro fácilmente? No No, yo no lloro fácilmente, mira, mira lo que te voy a hacer desde aquí Oh, 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 oh Ostia, el chaval se viene arriba, no hay visto, mira como está, está Ya no deja pasar ni una chavalida Ay, madre mía, que yo también vengo arriba Si tú te vienes, yo me vengo contigo arriba Yo me vengo contigo Adelante, chicos Glichy, cállate Bobby, caca Ya verás, llama de pista el Bobby ¡Llama de pista el Bobby! Voy a coger la sierra y voy a partir Voy a partir el puto Bobby Tío, voy a hacer un degred Coño, tío, es que me cago en la hostia ¡Pelanti! ¡Toma! ¡Pelanti, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vámonos, vámonos, chicos! ¡Vaja! ¡Aterrusco, marcarlo, tío! ¡Tío! ¡Tío! ¡Para don, para don, para don! ¡Qué bien! ¡Cómo ha esperado antes de decidirse! Vamos, vamos, ahora sí Vale, vale, vale Lo he dejado roto Lo he dejado roto, chicos ¡Joder! ¡Ahora sí, tío! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que se me va a remontar esto! Bueno, el empate me vale El empate me vale, tío ¡Me cago en la leche! ¡Pero despejala! ¡Marihuana! La marihuana esta que no despeja bien ¡Vamos que se remonta! ¡Se remonta esto con todo! Se fue, se fue, chicos, se fue Bueno, se ha ido ¡Joder! Vale Mira, chaval, es que está nervioso Está nerviosita Porque estoy llegando con todo 6.405 monedas Mirad ¡Uh! Ahí está, título ganado, chicos Voy a acabar de completar este equipo de la Premier Vamos a ir a fichajes ¿Vale? Al mercado de transferencias Uno de los mejores delanteros En este caso Baratos De la Premier ¿Vale? Así que, chicos Vamos a por Remi 2.500 monedas Creo, eh Lo mínimo, eh Lo compro ya directamente ¿Vale? Ahí tenemos a Remi, chicos Ya tenemos un delantero centro Sustituto de En este caso Rashford y Busa Bueno, chicos Yo creo que me voy a pillar a Fernandinho ¿Vale? Para el centro del campo Medio centro Yo creo, chicos Que me voy a pillar a Zouma ¿Vale? Porque lo tengo en el modo carrera Y la verdad es que Me va muy, muy, muy bien Chicos Así que Zouma para mi equipo ¿Vale? Genial Vamos allá Ofrecemos 2.200 por Este con habilidad de espinazo Tiene 73 de tío ¿Vale? 92 de ritmo Mané es la opción Que más me gusta, chicos 2.500 Digo, 1.500 1.600 monedas Y la verdad es que Está bastante baratito, eh Vamos a ver Para sustituir a ella Deulofeu Pues la verdad es que Me va a venir Súper, súper bien Ofrecemos 1.400 por este Alberto Moreno Que además Pues tiene 87 de forma Y tiene 11 partidos Aún de contrato Así que Pues genial, chicos La de izquierdo Aquí están, chicos 1.500 monedas Por Sanya Un básico Me van a quedar 5, 5 monedas Bueno, chicos Yo tengo el equipo Preparado Va a debutar Remi Va a debutar En este caso Mané A ver qué tal me van Estos jugadores, chicos Luego Zuma Que ya sé Ya sé cómo se desgasta ¿Vale? Porque ya lo tengo Contra La contra letal La contra letal Yo creo La contra letal Chicos Qué rápido es este ¿No? El mare Pues nada Contra letal Una mierda Contra letal Porque ha sido Caca letal 2 En los mejores cines Dentro de nada ¿Sabes? A ver ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Douglas Costa, tío Qué rápido es Tío Qué bueno Douglas Costa, tío Ven que lo pare Este tío Padre mía Es que No, 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 no No, por favor, no No, por favor, no Te lo pido, por favor No me marques Por favor ¡No! Vamos a ver el equipo que tiene ¿Qué equipo tiene, chaval? ¿Tiene cien de química? ¿Tiene cien de química? O sea Pero fijaos que Varane ahí Cuidado, ¿eh? Varane ahí No sé Hay una mezcla ahí De jugadores de Premier De Francia De ¡Wow! Qué bien me voy Qué bien me voy Me voy Ojo Ojo Qué bien lo ha hecho ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, chicos! El primero ¡Buah! Qué bien lo he hecho ¡Metí en la puntera! Decidme ¿Qué nombre queréis? Que le ponga A mi queridosito Que siempre sale en mis vídeos ¿Por qué el mundo es así? Osito ¿Por qué? La ha cortado bien de fecha de milagro, ¿eh? ¡Vamos! Hemos rompado, chicos ¡Atención! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Que pase, chaval! ¡Que pase! ¡Joder! ¡No voy a entrar ese! ¡Madre mía! ¡Es que! ¡Te meto, Osito! ¡Te meto, eh! ¡Mira que me estás diciendo Lop todo el día, eh! ¿Eh? ¡Uh! Me la quiero liar Me la quiero liar Hay que pegar el pase Y pegarme el hachazo ¡Ah! ¡Me he dado por dentro! ¡No! ¡No! Vamos arriba ¡Qué buen balón! ¡Qué buen balón, tío! ¡Qué buen balón! ¡Joder! ¿Se quedó medio año, chaval? A ver cómo termina esto ¡Vamos! 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 ¡Ya! Pero bueno, chicos Buen partido Muy buen partido 9.3 para Rashford Y me van a dar 1400 monedas ¡Vámonos! 1-1, ¿vale? Una derrota y una victoria En esta división División 6 ¡Oh! Tiene un lateral izquierdo De estos tochos ¿No? Sí Remata, tío Eso Penalti No le ha pitao No le ha pitao ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué! Casi, casi me ayuda Casi me ayuda Que estaba en el suelo ¿Eh? Era una táctica La táctica de la croqueta 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 mix La voy a llevar No hables de croquetas mix Tío Que te meten goles Tío Gilipollas La polla Hostia Hostia Vamos ¡Vete! ¡Ojo! Solo ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Importamos el partido! ¡Oh! ¡Buenísimo el pase! ¡Vamooos! ¡Vámonos, tío! ¡Vámonos! ¡Uf! ¡No, no! ¿Qué mierda he hecho ahí, chicos? La he cagao ¿Sabes? Te corre, chicos Te corre ¡Larguero! ¡Larguero, chaval! No puede ser ¡No, no, 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 no! La he tenido, chicos No puede ser ¡Waah! ¡Madre mía! Vaya partidazo, chicos 1-1-1 ¿Vale? 4 puntos Quedan 7 partidos restantes Por lo tanto La verdad es que por ahora Está bien encaminado ¿Vale? Para ascender a quinta ¡No, no, no, no! ¡Joder! ¿Cómo ha llegado el chaval? Ese es un samba Este es rápido Eso es un musomba, ¿eh? Tío Lo voy a pinchar para mi equipo De la BBVA De la Santander, mejor dicho ¡Woo! ¡Solo! Ya está, solo, chicos Solo Sácame el portero ¿Se me lo sacas? ¿No me lo sacas? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi querido guaposito Estoy ganando el partido Y eso es lo que más importa Chicos, ¿qué dices? ¿Te vas a dar de la partida? Dime que sí Hasta luego Hasta luego Yo te quiero Y te mando el osito si quieres Si te vas Si te vas Te mando el osito No me abandones, por favor No me abandones Pero, polla ¿Cómo que no, osito? Claro que sí, hombre Te voy a abandonar No me das El amor que yo necesito No me llenas Como osito Ahora sí que lo pillamos, ¿eh? Vale Penalti, penalti Claro, tío Joder, joder Gol, 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 gol Que nos va a acercar a la permanencia En esta sexta división ¿Vale, chicos? ¡Oño! No hagas eso No hagas eso, guapo Otro penalti, tío Bueno, vamos a ver, chicos Vamos a ver Ojo Vale, voy a poner la mierda esta Me deja el espacio Para que tire, ¿no? Vale Pues ¡Oy! Mira que se ha tirado por ahí, ¿eh? Me mandas un saludo Pues claro que sí Que te voy a... No, no, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Se va a meter un hat-trick Oye, se ha metido un hat-trick Venga Véntetelo, métetelo Eso es ¡Eh! Pero eso es así, ¿no, chicos? Así no O sea Pero si lo has hecho muy bien hasta ahora Venga, que tú puedes ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que tú puedes! ¡Vamos! Gol, 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 gol Mira cómo lo celebras, Raffo Como si hubiera sido suyo ¿Sabes? Que no ha sido tuyo, Raffo Así que bueno, chicos 0-6 He ganado Y ahí está 2-1-1 Tenemos 7 puntos, ¿vale? Tenemos que llegar a 10 Una victoria más Y permanecemos en esta división Así que nada, chicos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado este vídeo De Ultimate Team Que me lo apoyéis muchísimo Y nos vemos en un próximo capítulo, ¿vale? Hasta la próxima Chao, amigos ¡Suscríbete al canal!